Final Copa Plata categoría sub 8 del quinto torneo World Cup 2022 se enfrentaron los equipos de Fernando Chávez de chaleco anaranjado que aquí remata y contiene bien el arquero del Independiente del Valle de San Brondón. Los rayados reaccionan con este remate de media distancia pero se luce el arquero de Fernando Chávez. Otra vez Fernando Chávez vuelve a rematar y contiene el arquero del Independiente del Valle. Presionaba Chávez con buenos remates de media distancia aquí un tiro de esquina rechaza bien la defensa del IDB la pelota queda ahí y vuelve a rematar y el arquero de San Brondón se luce para evitar el grito de gol. Acá en dos acciones entre defensa y arquero contienen bien para que la pelota no ingrese al arco pero acá ya no pudieron más. Buen remate de este chiquilín del Independiente del Valle de San Brondón que fue bien arriba el arquero no la puede contener y se va para adentro. Era el uno por cero y la ventaja momentánea del Independiente del Valle de San Brondón en esta final y lo celebraban ruidosamente los niños del IDB. Pero a renglón seguido viene esta jugada en la que saca el elenco de Chávez la manda al juego y entonces pega una mano tiro penal y viene el empate inmediatamente para el conjunto de Fernando Chávez. No le dio chance de seguir celebrando el conjunto de San Brondón e inmediatamente vino el empate para Fernando Chávez y la alegría de estos niños que fueron a celebrar en la esquina en el tiro de esquina para poder estar uno por uno. Seguía presionando Chávez, termina el compromiso y se van a la definición de la tanda de los penales. El equipo de San Brondón falla en el primer penal. Chávez marca uno por cero. Luego viene el empate uno por uno por intermedio del IDB. Chávez que estuvo efectivo en los penales marca el dos por uno. Vendría el empate por intermedio este buen remate. Arriba inatajable para el portero del elenco de Chávez pero en el último tiro penal no falla. Trujillo marca el gol de la victoria y del título de campeón. Miren cómo los niños celebraron celebraron este momento tan bonito, tan emocionante y que le quedará en el recuerdo de los niños de la Academia de Fernando Chávez que se proclamaron campeón de la categoría U8.